El día de hoy te quiero compartir esta receta. Es un té maravilloso que te va a ayudar a perder peso. Te va a ayudar con la digestión, con la inflamación y con la retención de líquido. Lo puedes hacer con ingredientes que tienes en tu casa, muy facilito. Quédate ahí para que veas cómo preparo este té maravilloso que te va a ayudar muchísimo con la pérdida de peso y también te va a ayudar a sentirte muchísimo mejor. Para este té antiobesidad, voy a utilizar la cáscara de la piña, que previamente la lavé muy bien, la pelé y reservé la cáscara y la parte del centro de la piña. También voy a utilizar canela, estilla de canela. Si no tiene canela en estilla, puede utilizar canela en polvo. Un buen pedazo de jengibre, que ya lo tengo lavado y le quité la piel. También vamos a utilizar hoja de laurel. Voy a cortar el jengibre en pedacitos pequeños para aprovecharlo al máximo. Este es un té muy delicioso y es muy bueno. Sirve para muchísimas otras cosas. Aunque en este momento solo lo vamos a utilizar para adelgazar, para demoler la grasa. También es muy bueno porque así podemos aprovechar la piña completa y los ingredientes, como ven, son fáciles y normalmente los tenemos en nuestra cocina. Aquí tengo una olla con 4 litros y medio de agua. Me gusta hacer bastante para que me dure la semana entera. Le voy a agregar la cáscara de la piña y el centro de la piña. Como ya le dije, todo está bien lavadito. También integro la canela molida, las hojas de laurel y todo el jengibre que corté. Y lo voy a dejar hervir hasta que todos los ingredientes suelten todas sus propiedades. Como ya saben, este té es para adelgazar o para ayudarnos a mantener nuestro peso ideal. No le vamos a agregar azúcar. Además, la azúcar ni la va a necesitar porque el sabor es riquísimo. Es increíble. Ya comenzó a hervir. Ahora lo voy a tapar y lo voy a dejar hervir a fuego medio bajo para que no se seque el líquido y así tendré suficiente té para la semana. Ya el té está listo. Vamos a saber que ya el té está listo primero porque se va a notar aquí en el jugo. Como ya se ve como un té. También la piña ya no está tan brillosa como al principio. Se ve cocinada. Se ve un poco marroncita. También la canela la vamos a ver bien abierta. Se recuerda que la estilla de canela estaba acelerada. La vemos bien abierta. Y ya usted se podrá imaginar el sabor y el olor que este té quemagrasa tiene. Este es un té quemagrasa, anti-obesidad y que nos va a ayudar a eliminar líquidos. Nos va a ayudar con la digestión y nos va a desinflamar. Ahora voy a esperar a que se enfríe un poco para colarlo y guardarlo en una jarra. Y aquí tengo el té ya terminado. Ya lo colé, lo puse en mi jarra y ahora lo voy a servir. Me lo voy a tomar calientito. Este té lo puede tomar calientito o también lo puede tomar frío en la época de calor si así lo prefiere. Ya saben, si quieren combatir la obesidad, la retención de líquido, la inflamación, la digestión, este té le va a ayudar muchísimo. Este té es un té contra la obesidad que nos va a ayudar mucho para desgazar y para sentirnos mejor en la vida diaria. Espero que les haya gustado la receta de hoy, que se animen a prepararla, que se tomen un momentito y chequen para qué sirven todos estos ingredientes por ustedes mismos y vean que sí, que el té es muy efectivo y muy saludable. Espero que les haya gustado esta receta, que la hagan. Ya saben, si no se han suscrito al canal, suscríbanse, dejen su like y lo espero por aquí muy pronto con una nueva receta. Gracias. Gracias.